FELIZ INICIO DE SEMANA. LE SALUDO CON MUCHO GUSTO DESRI LÓPEZ. GRACIAS POR CONECTARSE DURANTE ESTA EDICIÓN DIGITAL EN VIVO DE YOURCENTRAVALLEY.COM Y FACEBOOK LIVE. EL GOVERNADOR GAVIN NUSOM REVELÓ ESTA TARDE QUE EL VALLE CENTRAL MUY PRONTO CONTARÁ CON UN SITO DE VACUNACIÓN MASIVO. DURANTE SU DISCURSO QUE SUCEDÓ EN EL SITIO DE VACUNACIÓN EN EL PARQUE PERCO EN SAN DIEGO, NUSOM CENTRAL MUY PRONTO DE VACUNACIÓN EN EL CENTRAL VALLE. EL GOVERNADOR GAVIN NUSOM DIJO QUE SE REVELARÁN MÁS DETALLES SOBRE EL CENTRO FIMA QUE LLEGARÁ AL VALLE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. DURANTE SU COMUNICADO DE PENSA, EL GOVERNADOR TAMBIÉN REVELÓ QUE SE REPORTARON 10 MIL NUEVAS INFECCIONES, UN NÚMERO MUCHO MÁS BAJO QUE A COMPARACIÓN DE UN MES ATRÁS. Y MIENTRAS EL CUNDADO DE TULARE HA ANUNCIADO QUE TODA CITA DISPONIBLE PARA VACUNAS CONTRA COVID-19 ESTÁN LLENAS. ESTA SEMANA, EL CUNDADO DE MERCED HA REINICIADO SUS CLÍNICAS DE VACUNACIÓN LUEGO DE QUE SE VIERAN OBLIGADOS EN DETENER LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS. DEBIDO A UNA ESCASEZ DE DOSIS, MÁS DE 2,000 DOSIS SERÁN OTORGADAS A PERSONAS ELEGIBLES. LAS CLÍNICAS CONTINUARÁN ESTE MARTES EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO DE MERCED. NO SE ACEPTARÁN PERSONAS SIN CITA. EL CONDADO LE PIDE A RESIDENTES EL REGISTRARSE POR LÍNEA O LLAMAR A LA LÍNEA DE INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO SI NO CUENTA CON ACCESO AL INTERNET. Y UN NUEVO ESTUDIO DEMUESTRA QUE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE PODRÍA DISMINUIR LOS SÍNTOMAS DE COVID-19 EN NIÑOS. DE CUERDO AL ESTUDIO HECHO POR LA UNIVERSIDAD DE MISSOURI, ESOS QUE HAN RECIBIDO LA VACUNA CONTRA LA GRIPE, ESTA TEMPORADA CORRE MENOS RESGO DE PRESENTAR SÍNTOMAS, AL IGUAL QUE PROBLEMAS RESPIRATORIOS O UNA ENFERMEDAD SEVERA. POR OTRO LADO, IGLESIAS ALREDOR DE CALIFORNIA LE DIERON LA BIENVENIDA A PERSONAS ESTE DOMINGO PARA SERVICIOS INTERIORES. LA CORTE SUPREMA DECIDIÓ QUE LA ORDEN DE CALIFORNIA DE PROHIBIR SERVICIOS INTERIORES DURANTE LA PANDEMIA ERA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL. TRAS LA DECISIÓN LA OFICINA DEL GOBERNADOR GAVIN NEWSOM REVELÓ UNA NUEVA MEDIDA PARA LLEVAR A CABO ESTOS SERVICIOS. IGLESIAS AHORA PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS CON UNA CAPACILIDAD DE 25% EN ÁREA DE ALTO RIESGO Y UN 50% EN ZONAS DE MENOS RIESGO. CALIFORNIA AÚN PUEDE PROHIBIR CANTO EN SERVICIOS INTERIORES. POR LO TANTO, TRABAJADORES DEL MERCADO SON CONSIDERADOS ESENCIALES, PERO EL PAGO DEBIDO A CONDICIONES PELIGROSAS TERMINÓ HACE MESES PARA ELLOS. LA CIUDAD DE LONG BEACH APROBÓ UN PAGO EL MES PASADO QUE REQUIERE QUE MARQUETAS GRANDES LE PAGUEN A SUS EMPLEADOS CUATRO DOLARES MÁS POR 120 DÍAS. DESPUÉS, LA COMPANÍA KROGER ANUNCIÓ QUE ESTARÍA CERRANDO PORQUE NO CONTABA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PERMANECER ABIERTOS. ACORDA UN RÉCORD FINANCIERO, KROGER OBTIVO UN INGRESO DOBLE EL AÑO PASADO A COMPARACIÓN DE OTROS AÑOS. EL DECRETO TAMÉN CAUSÓ UNA DEMANDA LEGAL PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE MERCADOS EN CALIFORNIA. POR MEDIO DE UNA DECLARACIÓN, KROGER INFORMÓ QUE EL DECRETO ES INJUSTO Y TIENE COMO BLANCO A NEGOCIOS GRANDES. LA UNIÓN QUE REPRESENTA A ESOS EMPLEADOS DICE QUE EL AÑO PASADO MÁS DE 1,800 TRABAJADORES RESULTARON ENFERMOS DEBIDO A COVID-19. Y QUÉ SERÁ LO QUE NOS ESPERA CON EL CLIMA ESTA SEMANA? PARA QUE NOS CUENTE, PASAMOS CON AJ FOX. HOLA AJ, FELIZ LUNES. HOLA DESRE, FELIZ LUNES IGUALMENTE A TI. AHORA TENEMOS UN POCO DE NEBLINA EN EL VALLE SENTRAL, MAYORMENTE UN PROBLEMA CON CÁLIDAD DEL AIRE, MAYORMENTE DEL VALLE, ES MODERADA, PERO UN POCO DE MALSANA PARA LOS SENSITIVOS EN HANFORD Y CERCA DE LA CIUDAD DE HANFORD AHORA. TEMPERATURAS SON POR ENCIMA DE PROMEDIO, 65 EN FRESNO, VISELLIA, HANFORD, 66 EN LUMOR, 64 EN MEDERA, 62 EN MERCED. TENEMOS NUBES, ALGUNAS NUBES, PERO NO LLUVIAS. EL MISMO, FUTURE CAST DICE EL MISMO MAÑANA, UN POCO DE NUBES TODO EL DÍA Y NO LLUVIAS PARA EL MÁRTES Y MIERCOLES MÁS SOL, TEMPERATURAS VA A ESTAR UN POCO MÁS CÁLIDO Y TEMPERATURAS MANTIENE POR ENCIMA DE PROMEDIO, 68 EN VISELLIA Y MEDERA, 65 EN MERCED, 67 EN LOS VANOS. Y PARA LOS PRÓXIMOS 7 DÍAS, NUESTRA PRÓXIMA LLUVIAS TEMPERATURAS VA A ESTAR EN LA TARDE DE LLUVI, EL JUEVES Y EL VIERNES VA A ESTAR SECO Y UN POSABILIDAD, UNA POSABILIDAD DE LLUVIAS ESTE FIN DE SEMANA, TEMPERATURAS ESTE FIN DE SEMANA VA A ESTAR UN POCO MÁS FRESCOS EN EL VALLE CENTRAL. DESDE REGRESO CONTIGO. GRACIAS, AJ. AUTORIDADES EN FRESNO INVESTIGAN UN HOMICIDIO TRAS EL HELLAZGO DE UN HOMBRE MUERTO AL SUR DE LA CIUDAD. EL HECHO SUCEDIÓ ESTA MAÑANA A ESTO DE LAS UNA Y MEDIA EN EL ÁREA DE LA CALLE 10 IKAWA. AL IGAR A LA ESCENA ENCONTRARON QUE LA VÍCTIMA CONTABA CON VARIOS DISPAROS DE BALA. EL HOMBRE MURIÓ EN LA ESCENA. POR EL MOMENTO, AUTORIDADES AÚN NO HAN IDENTIFICADO A LA VÍCTIMA, SOLAMENTE QUE SE TRATA DE UN HOMBRE DE 21 AÑOS DE EDAD. SI Usted TIENE INFORMACIÓN SOBRE ESTE CASO, SE LE PIDE QUE SE COMUNIQUE CON LA POLICÍA. Y AL NORTE DEL VALLE, AUTORIDADES EN EL CONDADO DE MERCED ARRESTARON A UNO DE LOS TRES PRESOS QUE SEGUÍAN PRÓFUGOS LUEGO DE ESCAPAR DE LA CÁRCEL DEL CONDADO DE MERCED. DE ACUERDO A LAS AUTORIDADES, ESTE SÁBADO, OFICIALES RECIBIERON UNA LLAMADA AVISÁNDOLES SOBRE UN AUTO SOSPECHOSO EN LA ZONA DE LAS DEFERENCIA. UNO DE LOS PRESOS QUE HABÍA ESCAPADO EL MES PASADO, CORONADO FUE INGRESADO A LA CÁRCEL. DOS PRESOS AÚN SIGUEN PRÓFUGOS, GEORGE BARRÓN DE 20 AÑOS DE EDAD Y MANUEL LEÓN DE 21 AÑOS. ADIVAS ESTÁN OFRICIENDO UNA RECOMPENSA DE 10.000 DÓLARES POR CADA PRESO SI RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE SU LOCACIÓN. Y EN NOTICIAS EN DESARROLLO, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE LA CIUDAD DE VAYCELIA ESTÁ PROGRESANDO EN SU INVESTIGACIÓN DE UN HOMICIDIO QUE SUCEDIÓ EL MES PASADO, CUANDO UN HOMBRE FUE ENCONTRADO MUERTO EN EL HOTEL MEJASTIC IN EN AVENIDA NOVO EL 8 DE ENERO. A TEORIAS ARRESTARON A RALPH GRAJEDA DE 40 AÑOS DE EDAD EN RELACIÓN CON EL TIROTEO MORTAL, PROSEGUIAN TRAS LA PISTA DE UN SEGUNDO SOSPECHOSO Y ESTE DOMINGO, TIROTEO, OFICIALES RECIBIERON UNA LLAMADA MÉDICA. LA PERSONA INVOLUCRADA EN ESA LLAMADA ERA BUSCADA EN CONEXIÓN CON EL TIROTEO. AUTORIAS ARRESTARON A JOSÉ LUNA DE 29 AÑOS DE EDAD EN RELACIÓN CON EL CASO. Y UN HOMBRE DEL SUR DE CALIFORNIA ESTÁ ENFRENTANDO CARGOS CRIMINALES LUEGO DE INTENTAR SOLICITAR A NIÑOS PARA LLEVAR A CABO ACTOS SEXUALES EN UN PARQUE EN COLINGA. INFORMARON QUE ÁNGEL TOLEDO DE 23 AÑOS DE EDAD SIGUIÓ A VARIOS MENORES EN EL PARQUE KEK EN LA CIUDAD DE COLINGA Y LE HIZO UNA PROPUESTA SEXUAL A UNO DE LOS PEQUEÑOS. TOLEDO FUE ARRESTADO E INGRESADO A LA CARCEL EN DONDE ENFRENTA UN NÚMERO DE CARGOS. POR SU PARTE, LA POLICÍA DE FRES NO HA REVELADO SU LISTA DE SUJETOS VINCULADOS CON EL ROBO DE VARIOS AUTOS EN ESTA LISTA. EXISTEN 24 PERSONAS, 3 DE ELLAS SON MUJERES. EL PARADERO DE ESTOS INDIVIDUOS COMUNÍQUESE CON LAS AUTORIDADES AL 559-621-CCAT. EN OTRAS COSAS, ALGUNAS PERSONAS ALREADOR DEL ESTADO ESTÁN PIDIENDO NUEVO LIDERASGO EN LA OFICINA DEL GOBIERNO. ESTE FIN DE SEMANA, PERSONAS SE REUNIERON EN LAS AFUERAS DE LA TIENDA VONS EN EL ÁREA DE CEDAR Y SHEPHERD, COLECTANDO FIRMAS PARA REMOVER AL GOVERNADOR GAVIN NEWSOM DE SU PUESTO. ALGUNOS DICEN QUE CREEN QUE ESTO DEBÍA DE SUCEDER DEBIDO A LA MANERA A QUE HA RESPONDIDO A LA PANDEMIA. COVID ES UNA PANDEMIA Y HACER PRECAUCIÓN DE LA PANDEMIA. DURANTE LA COLECCIÓN DE ESTE FIN DE SEMANA, ORGANIZADORES LOGRARON COLECTAR 70 FIRMAS Y DICEN QUE CONTINUARÁN LLEVANDO A CABO ESTA CLASE DE EVENTOS. HASTA QUE 1.5 MILLONES DE FIRMAS SEAN COLECTADAS ESTATALMENTE PARA QUE EL ASUNTO SE LLEVE A VOTACIONES. EN LOS TEMAS, A PARTE DEL PARTIDO, EL SUPERTASÓN ATRAE A MUCHAS PERSONAS DEBIDO A SUS COMERCIALES Y ENTRE ESOS COMERCIALES DE ESTE DOMINGO ESTUVO UNO ENFOCADO EN UNA NUEVA LEY DE AGRICULTURA EN INDIA. EL COMERCIAL FUE PATROCITADO DE NUESTRA COMUNIDAD CICLOCAL CON MANERA DE TRAER CONCIENCIA A LO QUE SUCEDE CON LAS PROTESAS MASIVAS DE TRABAJADORES DEL CAMPO EN INDIA. MILES DE AGRICULTORES SE ENCUENTRAN MANIFESTANDO CONTRA TRES NUEVAS LEYES QUE FUERON APROBADAS POR EL GOBIERNO DE INDIA. PROTESANTES DICEN QUE ESTAS LEYES LOS DEJARÁ MÁS EN LA RUINA Y A LA MISERICORDIA DE COMPERACIONES GRANDES. LAS MANIFESTACIONES LLEVAN MESES Y MÁS DE 150 PERSONAS HAN MUERTO. EN UN VIDEO QUE HA SIDO COMPARTIDO ALREDOR DEL MUNDO, EL ALCALDE DE FRESNO, JERRI DIER, SE UNE ACTIVISTAS POLÍTICOS Y FAMOSOS EN SOLIDARIDAD A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO EN INDIA. LA CONGRESISTA DAVIDO ALADAO TAMBIÉN DIO A CONOCER UN VIDEO ESTE DOMÍNICO EN DONDE RECALCABA QUE LOS AGRÍCOLAS EN INDIA TENEN EL DERECHO DE PROTESTAR PACÍFICAMENTE. Y HABLANDO DEL SUPERTAZÓN, EL JUGADOR TOM BRADY DEMOSTRÓ QUE ES UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DE TODO TAMBIÉN TIEMPO, AYUDANDO A QUE LOS BUCCANEERS DE TAMPA SALIRAN VICTORIOSOS, DERROTANDO A LOS CHIEFS DE KANSAS CITY 31 A 9. BRADY TAMBIÉN HIZO HISTORIA GANANDO 7 SUPERTAZÓNES Y 5 TÍTULOS DE JUGADOR MÁS VALIOSO. TAMPA BAY HA SIDO EL PRIMER EQUIPO DE JUGAR EL SUPERTAZÓN EN SU PROPIO ESTADIO. 25 MIL PERSONALES DE LOS PERSONAS ACUDIERON A ESTE JUEGO EN DONDE LA DISTANCIA SOCIAL FORMÓ UNA PRIORIDAD. CIENTOS DE TRABAJADORES DE SALUD ESTUVIERON ENTRE LA MULTITUD. FELICIDADES A TOM BRADY Y SU EQUIPO, LOS BUCCANEERS. LOS LOS FINAL DE ESTA EDICIÓN DIGITAL, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, VEMOS MAÑANA A LA MISMA HORA POR CENTERVALLEY.COM Y POR LA PÁGINA DE FACEBOOK DE KC24. CLEAR MÁS POR ELOS DIGITAL, GRAND CLEAR MÁS